Hoy estaremos hablando de esas rutinas mañaneras que usted tiene, rutinas mañaneras o rutinas diarias. Bueno, hay rutinas mañaneras que son un poco... Ah, pero esas rutinas diarias, por ejemplo, como el café, que nosotros tenemos que tomar café en la mañana. Sí, café. Eso te da una energía a nosotros, porque tenemos que tener buena energía para... Y muy temprano. Y temprano en la mañana. Pero es más temprano de lo que yo jamás me imaginé. Sí. Porque a mi entender, para mí era imposible levantarme antes de las 6.30. O sea, para ti, antes de las 6.30 el país no existía. Nada existía. Eso no era tiempo de Diosito. Eso era tiempo de que todavía Satanás andaba rodando por ahí y uno no podía levantarse. La primera vez que yo salí para acá, que como era ya el comillo invierno comillo, ¿verdad? Sí, sí. Estaba todavía oscuro. Oscuro. Yo le dije a Daniel, Daniel, pero a esta hora la gente no anda en la calle. Y cuando saliste, descubriste un mundo nuevo. Sí. ¿Tú sabes lo que sí descubrí? La Kennedy vacía, que eso es muy raro de ver. No, pero tú sabes que me llamó la atención en los últimos años acerca de la madrugada. Ajá. Que hay tanta gente en la calle como antes en las mañanas. O sea, antes en la mañana, cuando no había tanto tránsito, tanto vehículo en la calle. Pues ahora las madrugadas son como las mañanas de los principios del dos mil. Ajá. Sí. Sí, que hay gente. Que hay gente, pero no tanto. Sí, porque yo nunca he venido sola para acá. Siempre me paro con mucha gente en el semáforo, voy en los elevados con mucha gente, todo. Ah, bueno. Mucha gente en la calle. Un hábito mañanero mío es llegar tarde a este programa. Sí. Eso es, mira. Claro. Ahí sin fallar. Todas las mañanas yo me levanto y digo, hoy voy a cumplir mi promesa de llegar tarde. Sí, de llegar tarde. Buen día. Alvin no puedo negar que tiene hijas. Claro. Así que te entiendo, pero ¿te ha escuchado la versión del diputado de esa verdad? Gracias. Diputado, claro. Claro que es. Claro que le hemos ido, hermana. Muy chévere. Muy dura. ¿Tú la has puesto aquí? Sí, yo la he puesto. Yo la he puesto porque me gusta también igual. Ah, ¿te gusta igual? Igual que la del verano. Te genera los mismos sentimientos, el mismo amor. Y ahí yo estoy pensando que cuando él escucha la del verano, piensa en la letra de la del diputado. Bueno, sí, son calientes los dos. Día, buen día. Día Rosita. Que voy a entender. Bueno, si yo le hablo de mis rutinas mañaneras. A ver. A ustedes la conocen. Primero mi taza de café. Mi taza de café. Y la otra. Pelear con Julio Miguel para que sea liste temprano. ¿Por qué no crees que esto es fácil? Julio Miguel. Yo me cojo la vida chercha de seis a nueve. ¡Ay, chichi! Julio Miguel, levántate. Otro hábito de Doña Rosa es llamar al programa mientras se está bañando. O mandar notas de voz que diga. O poner el radio a toa en plena siete de la mañana que los vecinos la van a insultar. ¿Por qué ella pone este programa a toa? O sea, ultraamorio lo escuchas Rosa y todo el vecindario. Y todo el que está al lado. Pero gracias, Rosa, por el apoyo. Sí, amor. Es que se quilla. Entonces ella manda la nota de voz. Y yo no sé si la nota de voz la está mandando ella o soy yo que la estoy mandando. Sí, porque uno suena igualito atrás. Sí, claro. Soy yo que estoy mandando la nota de voz. A veces yo me escucho más a mí. Me pongo atención a mí. Ah, pero mira, yo hablé bien ahí. Jesús de la vida. Ahí está. Mírala ahí. Ah, papá, pero tú lo sabes que eso va a deliria. Todo el mundo tiene que escuchar Ultra Morning Show. Ay, qué bella. No pago en casa. Buen día, buen día. Baje su radio, por favor. Hola. Ya lo bajé. ¿Qué? Oh. Escúchame, mi amor. No te pasó. Yo hubiese sido feliz que tuviese tenido una secuelita por ahí, pero no. ¿Qué? 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 ¿Qué tuviera secuela del COVID? Una secuelita. Ajá. Mira, eh, grito al mañanero. Sí, dale. Sí, dale. Eh, cinco minutos de bicicleta, APC. ¿Cómo? Espera, espera. Hermana, pero usted está hablando con un... APC. ¿Cómo así? ¿Has dicho? Ya. Te amo, me amo. No, no, no puedo decirlo. Yo te lo voy a poner ahí. Ajá. Ok, ok. Espectacular. Me amo, te amo. Llama gemela. A PC. ¿Qué es eso? A PC. Ok. Una café de verde. De verde, bien. Ajá. Un... Un cambumbo de café. Maldita llamadeta. Café. Un cambumbo de chocolate. ¿Pero qué es eso? ¿Cuántas cosas que veo en la mañana? De café, de chocolate, PC. Te pasé la mañana un tenés. Y te perdí. A ver, ¿qué van a estar diciendo? Pero eso es todo lo día, doctora. Se fue. Ah, quedó todo. La llama trina. 8, 0, 9, 5, 6, 3, 0, 9, 37. Gracias, hermana. Diga, ¿cuál es su rustina mañanera? ¿Cuál es su rustina mañanera? Por ejemplo, hay gente que tiene obligatoriamente que escribirle a otro en la mañana. Sí. Escribirle a otra persona, ya sea a su madre, ya sea a su novia, novia, novia. Ajá. Y decirle, buenos días, mi amor. Sí, sí. Y ponerse súper cursi. Otra gente como yo, que se levanta muy temprano, antes de las 5 de la mañana, a ver todo lo que ha pasado en el mundo mientras yo dormía. Ajá, o sea que tuviste el video. Actualizar todo antes de que tú lo mandaras, ya hace rato que lo había visto. Que lo había visto. Sí, en la madrugada lo vi. Y yo siempre me actualizo en la mañana y todo esto sentado en mi trono, en mi espacio querido. Esa es mi rutina mañana. Me siento ahí duro básicamente media hora. Yo duro los primeros. Yo me doy cuenta que duro mucho cuando se me duerme el pie. Ah, claro. Ah, excelente. Tú sabes qué, perdona, Ginita. Antes, yo con el afán de identificar estrategias en redes sociales, me ponía a ver que el Diario Libre publicaba a las 5 de la mañana, y Telesistema, el Canal 11, a las 5 de la mañana, la primera publicación. Y yo pensaba, ¿pero para quién? Ya sé a quién. Sí, sí, sí. ¿Es para Halvis? A mí. ¿Es para Halvis? Actualizamos a Halvis. La información no duerme. Y yo ahí actualizándome con todo, internacionalmente también, todas las cosas internacionales que pasan, porque hay un mundo que está despierto mientras tú estás durmiendo. Correcto. Entonces yo tengo que ver qué ha pasado para allá, para ese mundo. Sí, porque en la mente de Cris, como él se levanta a las 8, ¿verdad? Sí. Nada sucede antes de esa hora. No, yo imagino el periodista del Diario Libre despertándose. Ay, Halvis, te va a encantar esto. Pau skyet, ha. ¿Verdadabas?